¡Hola hermosos! Bienvenidos al canal Ahora Atrevo. No olviden suscribirse, comentar, dar like. Y bueno, hoy voy a estarles mostrando cómo hacer un puesto de emulada al Chelsea. Como verán, yo tengo este puestecito de Chelsea y lo compré hace tiempo. Y bueno, hoy voy a estarles mostrando cómo pueden hacer uno para ustedes mismos. Va a ser algo similar, más no va a ser igualito. Pero espero que les guste y bueno, pues vamos a empezar. Y bueno, estas son algunas de las cosas que vamos a estar ocupando. Vamos a estar ocupando lo que viene siendo nuestro pegamento caliente o cualquier pegamento que ustedes quieran utilizar. Tijeras, tengo mi exacto knife que utilicé para cortar esos cuadros. Vamos a ocupar foamy de variedad de colores o cualquier papel para decorar que ustedes quieran usar. Tengo un lápiz, tengo listón, tengo pegamento, como les digo, de otro diferente de barra. Tengo cartón de este que alguien me preguntó, no recuerdo hermosa cómo te llamas. Pero alguien me preguntó cómo se llama este cartón. Acá lo conocemos como foam board. Viene siendo como tipo hielo seco, como no sé cómo se llama en México. Hasta acá se llama foam board. Y bueno, tengo mi regla, tengo algunas calcomunías y tengo de estos palitos que son como para cocinar. Así que bueno, con estas cosas vamos a estar construyendo nuestro stand de limonada. Y a lo mejor, conforme vaya el video, vamos a agarrar otras cositas para decoración. Pero lo básico es esto. Y si no tienen papel de este o foamy de este, como les digo, pueden utilizar cartón. Igual, si no tienen foamy, pueden utilizar papel de color o papel constructivo, papel decorativo. Pusen su imaginación. Y bueno, vamos a empezar. Lo primero que vamos a ocupar va a ser, como les digo, cartón. Yo tengo de este tipo. Y bueno, ya lo tengo cortado previamente. Las medidas que utilicé fueron tres y medio de ancho. Los tres son del mismo ancho. Y de ancho, de lo largo, de lado a lado, va a ser cinco y medio el frente, dos y medio y dos y medio. Entonces, bueno, esto ya que lo tenemos así cortado las tres piezas, ahora simplemente lo vamos a pegar con nuestro pegamento caliente y lo vamos a forrar en papel, cortando cualquier exceso. Y bueno, ya que lo tengamos pegado así, estos lados tienen que quedar así como salidos, no hacia atrás. O lo pueden poner hacia atrás, ya depende de ustedes. Yo lo prefiero así. Y bueno, ya que lo tengamos así de esta manera, ahora, como les digo, voy a pegar esto de esta manera. Y listo, así va a quedar. Ya lo tenemos así en esta forma. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer la tapa de arriba. Para eso, lo que voy a hacer es que voy a agarrar otro cartón. Puede ser del mismo, en este caso yo voy a usar este. Y simplemente voy a estar agarrando mi lápiz y voy a dibujar lo que es la forma. Y bueno, así nos va a quedar. Y ahora esto simplemente lo vamos a forrar y lo vamos a pegar en la parte de arriba. Y ya nos va a quedar así. Y vamos a pegar esto aquí. Así. Bueno, así va a quedar. Ok, ahora voy a agarrar para lo que es la parte del techo y voy a agarrar dos, igual, dos pedacitos de cartón. Y bueno, uno va a ser, los dos van a ser cinco y medio de lo largo, pero uno va a ser dos y medio de ancho y el otro uno y medio. Y esto simplemente los voy a estar pegando de esta manera. Para que quede así. Y este igual lo vamos a forrar, este en, pero este va a ser en amarillo. De la misma manera que forramos aquello. Listo. Así va a quedar. Y bueno, ya que lo tenemos así, ahora voy a estar agarrando un blanco y voy a hacer unas tiritas y simplemente se las voy a estar pegando con tiritas blancas. Y listo. Así nos va a quedar. Y ahora de la misma manera vamos a agarrar una tira y lo vamos a estar pegando todo así alrededor para cubrir esta parte. Y bueno, ahora voy a estar poniendo el soporte para esto. Y bueno, lo que voy a estar haciendo es que voy a medir donde lo quiero. Y bueno, en este caso va a ser así y así. Aquí tengo ya mis dos marquitas. Y bueno, simplemente voy a hacer unos agujeros. El palito que utilicé fue de estos y simplemente le corté el área del pico. Con el pico lo utilicé para hacer los agujeros. Y ahora nada más corté que vienen siendo, los hice de largo de 8 pulgadas. Ese va a ser mi alto desde el piso hasta donde llega el techo. Listo. Y bueno, ya que los tengo así, ahora simplemente los voy a estar enrollando en papel. En este caso ya lo voy a hacer de este color, pero pues puede ser del color que ustedes quieran. Inclusive puede ser con listón si gustan. Pero yo lo voy a hacer con este papel. Listo. Y así tenemos ya nuestros dos palitos. Y bueno, ahora vamos a estar agarrando el silicón y lo vamos a estar poniendo en esta parte. Una bolita acá y una bolita acá. Y los vamos a estar introduciendo. Y ya que entran van a quedar así. Ahora para esta parte, nada más como soporte voy a agarrar una tirita así. Y esta la voy a estar pegando en esta parte. Y como verán hice dos agujeritos. Eso va a ayudar a detener todo. Entonces bueno, voy a estar poniendo pegamento acá. Pegamento aquí y pegamento aquí. Y bueno, eso ya va a ayudar como soporte. Y para la parte de arriba le voy a estar pegando esto aquí. Eso va a ayudar a juntar las dos partes. Así. Y ya pegamos esto encima de eso. Y voy a pegar este pedazo en esta parte para como soporte. Listo. En la parte de atrás voy a estar agarrando algo que sea de la misma forma de esta. Pero voy a sacar dos cuadros aquí. Y eso va a ayudar para tener donde poner cosas. Nada más que voy a estar... Tengo que poner un agujero aquí para... Porque como están los palos estos. Entonces bueno, voy a poner esto así. Y simplemente lo voy a estar pegando. Y ya tenemos acá donde poner cosas. Lamentablemente, les digo, lo corté muy... Está muy corto de esta parte. Entonces bueno, me falta un pedacito. Pero igual eso ahorita lo puedo rellenar. ¡Gracias! 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 Así o la podemos decorar. Que en este caso la voy a decorar. Bueno, vamos a estar haciendo unos letreritos. Y voy a estar usiéndolos con este tipo de foaming. Y ahora con unas calcomonías y con un marcador voy a estar decorando. Y bueno, ya vamos a hacer un pedacito. O sea, así va a quedar. A mí la verdad me gustó muchísimo. Creo que se ve súper lindo. Me encanta el hecho de que está perfecto para Chelsea, pero también puede ser para otras muñecas, ¿no? ¿Por qué no? Inclusive si quieren hacerlo un poquito más alto, puede servirles para Barbie, para alguna Barbie. Como verán, si hacemos la comparación con un Skipper, está algo al bajito para un Skipper. Pero si lo hacemos un poquito más alto, vamos a decir por aquí así, ya quedaría perfecto. Pueden usar las nuevas medidas excepto más alto. Pero creo yo que se ve súper lindo. Déjenos saber ustedes en los comentarios qué les pareció. Y si te gusta, no dejes de suscribirte, comentar, darle like. Los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho y hasta la próxima. Bye, mis hermosos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!